Todo aquel que conoce del sabor y entiende de ritmo Sabe bien que hacer salsa pa'l bailador no es lo mismo La cadencia, la clave y el tumbao es muy distinto Y después un sonero de corazón pone su estilo Que la finca no se pierda, esa es siempre la intención Y así es que se reconoce la orquesta pa'l bailador Que la clave no se cruce con el golpe del tambor Porque así es que se reconoce la orquesta pa'l bailador Camínalo A la pista bailador Que la clave no se caiga Aquí hay un pelito que este es el timbal que baila El caché está asegurado Tan pronto lo ven llegar Y el apinque y el sabor garantizado Tan pronto empieza a sonar el timbal Aquí hay un pelito que este es el timbal que baila Aquí hay un pelito que este es el timbal que baila Veo unos bailadores entusiasmados Ya la pista están acercándose Y Don Periño preparándose Para que nadie se quede sentado Venga nuestra vez Venga compadre Tremenda banda Que viene mi compadre a ponerle salsa y sabor Busca tu pareja ahora, vamos a ver quién es mejor Que no se acabe la finquera, que no se cruza el tambor Que la clave es importante, la cadencia y el control Que ya la gente está lista, en el medio de la pista compadre arranque con su bandón Míralo Don Periñón, el timbal que baila Habla, habla Periñón Con Periñón repartiendo salsa dura, salsa buena Como me gusta este ritmo, lo bailo la noche entera Y tú, tienes que bailarnos de todas maneras Baila, pero baila, baila, salsa de la vieja escuela No es pa' gastar la suela Caminando A la trompeta Baila, 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 goza, que goza Baila, baila, goza, que goza Con Periñón y con Santa Rosa Baila, que baila, baila, que baila Baila, que goza, que goza No me gusta cuando suena Periñón la baila De una manera sabrosa Bueno, mi querido compadre Felicidades en sus 45 años de carrera Como digo yo Camínalo 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 Gracias por ver el video.